Les llegas bien caro, hombre Eso, eso Trucha por la orilla, eh Porque si te pueden cazar de lado a lado Si te vas por la orilla, trucha, porque si alguien te apunta Te va a agarrar Hay una de estas, hay una de estas a medias Por aquel lado, entonces si te puede servir para A ver, agarrarte, estoy ya ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo van, Pepe? ¿Para dónde se repartieron? ¿Para dónde se repartieron? No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.